¡Eres un gente buena! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Vamos a que veáis este mar! ¡Han empatado aquí con el ARAC! ¡ARAC ya tiene un equipo de ARAC! ¡Y bienvenido a la tía! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Se unenquidado! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Ole número uno! ¡Mentro! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Ole número dos! ¡Ola! ¡Sulisense! ¡Ole número dos! ¡Seltenido! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Ole número dos! ¡Tevo que se quente! ¡Betana das! ¡Aquí va a ser la tía! ¡Ole número dos no! ¡Ole número dos! ¡Ole número tres! ¡Han es! ¡Niño como tú! ¡Desel nuoño! ¡TRE das! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!